Sin Fronteras, ese fue el nombre que escogió la comunidad para darle sentido propio a la unidad de vida articulada que desde hoy se convierte en el punto de encuentro. Como la comunidad le apuesta a este como un espacio de unidad, como un espacio de integración, como un espacio de encuentro, obviamente, como ellos mismos lo dijeron, como un espacio sin fronteras. Para los habitantes del sector, este lugar tiene un significado especial y se diferencia no solo en la infraestructura, sino también en los imaginarios. El elemento diferenciador es que aquí se privilegia la equidad de género. Es una uva con sentido femenino. Contentísimos con la uva porque nos quedó muy a la mano acá para todo, para hacer el deporte. Teníamos que salir a buscar el grupo de la tercera edad. Es algo que le faltaba a Castilla. O sea, Castilla nunca ha tenido un centro cultural, nunca ha tenido una casa de la cultura. Juegos infantiles, gimnasios, sala de televisión y aulas interactivas hacen parte de los espacios con los que cuenta esta nueva unidad de vida articulada en la que no hay fronteras para las sonrisas.